Ya está el tropadro de la ciudad. La atención del Cuerpo Voluntario de Bomberos. Efectivamente se han venido sucediendo, pero básicamente originados por quemas mal llamadas controladas, las cuales el Cuerpo de Bomberos ha estado atendiendo y con el apoyo de la policía, de agroambiental e inclusive de personas de la comunidad. En ese sentido es importante hacer un llamado a la comunidad porque ante esta alerta es prohibido totalmente hacer quemas de cualquier índole. Es fundamental que nos concienticemos en torno a la situación climática a la cual estamos abocados por esta época y que las proyecciones no son muy buenas en cuanto a que vamos a seguir una temporada muy seca hasta mediados del año. En el año anterior más de 15 hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego en esta localidad del oriente antioqueño. En gran mayoría los incendios fueron provocados por quemas que se salieron de control, por lo cual las autoridades municipales recuerdan que ya hay sanciones para ese tipo de prácticas, incluso se puede llegar a un proceso penal por daño ambiental. Esta es toda la información desde el municipio de La Ceja, continúen ustedes en estudio. Muy buenos días.